¿Cómo es? Yo he ido hace poco a un mercado del año 38 Ah, sí? Pero el mercado está bien bonito, en la mitad del mercado venden comida Venden comida, yo he ido... O sea, venden comida preparada, ¿no? Bueno, los agachaditos ¿No? Pero con sitios genazos ¿Sí? Sí No, si hay mercados muy buenos, como el de Magdalena Claro, no es un mercado como el de Magdalena, por ejemplo No. ¿No es así? En cierto caso, la mayoría, la mayor parte del mercado se dedica a vender comida preparada Yo me imagino que el mercado, el público productivo ahí son los que trabajan en el Ministerio de Agencia Los del Hospital del Mino, la gente de todos los trabajadores Y es un precio económico, por ejemplo, ¿no? ¿Y hay de todo? Hay de todo Ah Después de eso, la segunda... Segundo lugar de producción de productos que venden son... Frutas Ah Interesante ¡Volt! ¡Papá! ¡Volt! 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 ¿Ustedes han probado eso? No, que se no ocurre. Yo solo una vez le he tomado ahí por el culo. ¿Y qué tal vez volar? Por filiocidad o por la ciudad. Por filiocidad o por la ciudad. No, no me tomo un efecto. No, ni bueno. ¿No te sentiste aquí como... ...como... ...como de policía? A mí me da miedo tomar eso porque... ...como de policía. Para mi salud. Una vez, cuando yo trabajaba en Etagaba... ...había un intendente conocido a una especie de... ...rodbultor nacional. ¿Así? ¿Cómo se llamaba la...? A mí también, sí, sí, sí. Y nos regaló, ¿no? Entonces había un... ...¿Cómo se llama? El ciudadano. Pílito. ¡Pílito! 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 ¡Au! ¡Pílito! Gracias.